Música ¡Ay, que no veo! ¡Que no veo! ¡Ay, que 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 no veo! ¡Basta allá! ¡Democrito animal! ¡Basta allá! ¡Democrito animal! ¡Basta allá! ¡Democrito animal! ¡No mal amigo! ¡No pararemos! ¡Hasta la abolición! ¡Vaya tela! Y se creen que van a acabar con esto. ¡Hasta la abolición! ¡No pararemos! ¡Hasta la abolición! ¿Sabes a la hora que ha salido? ¡Hasta la abolición! ¡No pararemos! ¡Hasta la abolición! ¡No pararemos! ¡Hasta la abolición! ¡No pararemos! ¡Hasta la abolición! ¡Hmc! 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 ¡Hm y ese tía que me viene a mí no me grabes el tía que la han tenido que coger que el cine te va ese mismo pero porque la han cogido si no me reviento y me pongo así intenten sacar la policía que intenten sacar la policía porque si no luego la van a ver así que no luego la van a ver así ¿Cómo se puede divertir? 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 ¡Era un ánimo a sufrir!